Hace unas semanas atrás se anunció de parte de la compañía de Avermedia que finalmente seleccionaron los diferentes creadores de contenido que iban a ser partner y dentro de ellos resultó que Gary Young Gamer, yo, cualifique así que de ahora en lo prospectivo voy a estar siendo partner de lo que son Avermedia y voy a ser parte de las personas que va a estar hablando sobre sus productos y dentro de ello es algo curioso porque mi primera capturadora fue una Avermedia ¿Y qué quiere decir esto? Avermedia es una compañía que se dedica a hacer productos para creadores de contenido hágase decir webcams, micrófonos, capturadoras, mousepads, de todo o sea, trabajan de todo un poco así que la compañía me envió un care package que es como una caja con un par de productos que verdaderamente me hacían falta y se los voy a demostrar aquí rapidito para que vean lo que me enviaron así que ¡vamos ya! Bueno, lo primero que voy a ver es el mousepad mira, esto me dio aquí, aquí está estaba loco por un mousepad nuevo aunque no lo crean y casualmente me lo enviaron yo ni me lo esperaba y está cool porque está la compañía así que esto es el primer box que me llegó lo voy a abrir cuando lo ponga porque en verdad quiero un requisito lo segundo que me enviaron, que fíjate, casualmente no esperaba que me fueran a enviar esto es una nueva capturadora obviamente yo la primera capturadora que utilizaba es una de ellos actually esto me lo regaló mi hermano literalmente para el año 2019 cuando después que Feli3 regrese recuerdo que pues ya todo el mundo lo que era streaming estaba cogiendo mucho auge y yo lo que hacía era grabar este video con mi celular cogiendo bien chévere como que la imagen del televisor con el celular y pues obviamente ya hace falta algo en el celular y mi hermano me regaló el esta capturadora como tal yo la voy a estar cubriendo un poquito más en detalle en otro video porque tiene par de cosas que quiero mostrarles así que esto de las cosas que me enviaron super cool verdaderamente yo lo que streamo es Nintendo Switch y a veces Steam así que pendiente porque esto va a estar super duro otro de los productos que me enviaron que esto si como que lo había pedido porque me hacía falta, recuerden que estoy haciendo un estudio que el que no sepa luego le voy a hacer otro video hablando sobre el tema pero me enviaron una nueva cámara esta cámara es una cámara 4K Ultra HD webcam creo que es la cámara la webcam que ellos tienen más cangre por decirlo de una forma y me sorprendió que me la enviaron porque me la yo soy bien modesto me enviaron una que sea buena y ya esta pero yo recuerdo que si dije que yo tenía una Insta360 que para mi esa es la mejor webcam que existe en el planeta tierra y le dije que si me enviaba una webcam tiene que ser de igual calidad que esa obviamente me enviaron esta que esta aca tengo que hacerle un par de pruebas tambien luego voy a hacer un video comparativo por lo menos comparando esas dos webcam para ver si tu en tu caso que quieras hacer streaming y quieras subir de nivel en el caso que tengas una Logitech o tengas por ejemplo una delgato Facecam que fueron camaras que yo tuve y todavía las tengo by the way pues pueda me ir next level con este que esta aqui una de las cosas mas importantes que le hace falta a un streamer crearle contenido o a alguien que vaya a hacer contenido con una camara y un micrófono obviamente es un buen micrófono y esta gente me acaba de enviar este que esta aqui este es el live streamer Mike el 330, nunca lo he probado no se como funciona, no se como trabaja esto es algo que tambien voy a estar haciendo ver la contenido con el y verificando que tal bien se oye importante, este micrófono es un Dynamic XLR usualmente este tipo de micrófono manda una base que es como un receiver un audio mixer le llaman y es esto que esta aqui la compañia me envio esto esto es un live streamer AX310 realmente esto es un creator control center esto es un centro de comando para los creadores de contenido esto viene siendo como la fusión entre lo que es un stream deck y lo que seria un audio mixer todo en uno y lo mas brutal es que la pantalla es to screen y toda la vuelta ok estos fueron los productos que me envio la compañia de R-Media este contenido yo voy a estar subiendolo por separado para ir verdad segregandolo a una seccion de mi canal de Youtube de accesorios para creadores de contenido para que ustedes puedan ver mi vídeo comparativo entre las webcams tambien puedan ver el funcionamiento de el creators control center y todos los demas incluyendo la capturadora que de esa va a ser la rima artesina que voy a robar va a ser de eso asi que gracias a R-Media si te interesara alguno de estos productos si utilizas el codigo CG R-Media va a estar en la descripcion de este video te van a dar un 15% de descuento en tu compra ok y shippean a todo el mundo asi que si te interesa va a estar el link en la parte de abajo de la tienda de R-Media y donde puedes utilizar el codigo CG R-Media para que puedas comprar y tengas un descuento y ahorre un par de pesos usualmente ellos en su pagina tienen un monton de especiales asi que siempre aprobe si hay adicionales especiales vas a tener también el descuento ok asi que oye agradecido un millon gracias a R-Media gracias a ustedes que sin ustedes yo no hubiese logrado esto por ello de verdad super agradecido y como siempre mi gente los quiero los dejo shhh me cuentan si les gustan los productos ok me cuentan bye